A toda la banda de latinos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles, ando de monje tibetano. A todas mis comadres latinas allá en Estados Unidos, a todos mis compadres latinos en Estados Unidos. Vamos a platicar de el portero o la posición de portero del equipo de Cruz Azul. Entiendo que en la actualidad estamos obsesionados con esta situación de la inmediatez. Quiero todo rápido, quiero todo nuevo, me aburro fácilmente, le doy poco valor a los viejos, a los sabios. Estamos en esta época y tampoco se puede obviar tal situación. Pero ese es un tema que entiendo y lo otro es pretender señalar que Jesús Corona, el actual portero de Cruz Azul, debería irse ya del equipo, ser suplente, inclusive hasta retirarse. Está clarísimo que Jesús Corona está mucho más cerca de la puerta de salida que la puerta de entrada. Pero empujarlo antes de tiempo me parece realmente un craso error y una falta de total sensatez. El chamaco que viene abajo de él se llama Sebastián Jurado. Tiene algunos partidos y en primera edición pocos partidos, muchos goles en contra. Venía de un equipo tristísimo como es el Veracruz y hoy está en una institución realmente de polendas. Jesús Corona, si bien es cierto, ha sido parte también por supuesto de la malaria histórica de Cruz Azul, ha sido el tipo más jerarca. Es el mesías, es el jefe, es el capitán moral, es el capitán emocional, es el capitán intelectual. Los tres postes, la portería, mientras esté Jesús Corona, se van a mantener ahí, no se van a caer. Si en una decisión precipitada ponen a este chamaco Sebastián Jurado, en estos momentos, esos tres postes se le van a caer en la cabeza. Si Bolli, que es el entrenador, fue portero, jugó hasta entrar a dos años, sabrá perfectamente que esta transición gradual es más que evidente que Corona dejará el puesto y le va a dar la estafeta a este muchacho Sebastián Jurado. Pero al que más le conviene, al que más le conviene que esa transición sea gradual, sea lenta, sea suave, sea cancina, es al chamaco Sebastián Jurado. Insisto, seamos muy cuidadosos, más allá de que vivimos el mundo de inmediatez, de desechar rápidamente, tenemos muy poco valor a veces por la gente grande, por los sabios, por los jerarcas. Insisto, Jesús Corona en la actualidad es mucho, pero mucho más que Sebastián Jurado. Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchos arrimones, comadres y compadres de Latinus. Saben que los amo. Gracias. 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 Gracias.